Namasté, bienvenidos, bienvenidas a la clase de Yoga y Ayurveda de hoy. En el marco de la actividad Vida 21, hoy te voy a proponer una clase, una práctica, para liberar las emociones, para trabajar las emociones y las memorias sensoriales de las emociones. Es muy importante que no queden atascadas, que no queden almacenadas, porque se convierten en amas, en toxinas, esta emoción, entonces necesitamos liberarla, necesitamos romper nuestra coraza emocional. Así que, si estás listo, si estás lista, vamos a empezar sentados, vas a separar los glúteos para conectar con la tierra, con tu base de apoyo, sabemos que en esta temporada, entre otoño e invierno, domina el Doshadatta, esta energía vital de aire y espacio, que nos permite observarnos, ir hacia adentro, pero también es muy importante que en esta etapa podamos sentir la conexión con la tierra, en cada momento de tener consciente esto. Así que vamos a alargar la columna en la próxima inhalación, desde la base de apoyo, desde el coxis a la coronilla, cierra tus ojos, conectando con el ritmo de tu respiración, para atraer la conciencia a este momento, a este espacio, sintiendo tu presencia, sintiendo como la respiración involucra cada parte de tu cuerpo. Y desde esta conciencia vas a observar las sensaciones de tu cuerpo, vas a observar tus pensamientos, dejándolo pasar como si fueran burbujas en el viento. Observa sin juicio las emociones que estás habitando en este momento, proponiéndote a aceptarla tal y como son, sin intentar modificar nada. Separa tus brazos, palmas al frente, y desde aquí vas a tomar una inhalación profunda, expande tu pecho, sintiendo el aire que llena tus pulmones, mirada hacia arriba, abre tus ojos, mirada hacia tus pulgares, y al exhalar trae tus pulgares a la altura del corazón, baja tu cabeza, en este gesto vas a establecer tu intención para esta práctica. y nuestro objetivo hoy en común va a ser romper esta coraza emocional, esta armadura, esta armadura oxidada que necesitamos sacarnos. baja el gesto, baja el gesto, manos aquí a la rodilla, deja caer el mentón al pecho, y vas a inhalar a tu lado derecho, movimiento del péndulo, exhala, mentón al pecho, al otro lado, inhala a un lado y exhala al otro, observando cómo se sienten tus cervicales, cómo se sienten en esta rotación, vas a detener el movimiento, vas a elevar los brazos, palmas hacia la tierra, paralela a la tierra, y en la próxima inhalación palmas al cielo, rota tus hombros y mirada al cielo, exhala, rota tus hombros completamente, y baja la mirada a la tierra, cada uno lo hace a surmi, lo vas a hacer a tu ritmo, inhala, y exhala sintiendo cómo vas liberando tensiones desde la articulación de hombros, inhala, observa, arriba el cielo, exhala, la tierra, última vez, vas a mantener los brazos separados, palmas al cielo, inhala profundo, expande el pecho, exhala, tus yemas a la altura de tus hombros, inhala, abro, y exhalo, cierro, inhalo, abro una vez más, exhala, baja tus manos a la tierra, mentón al pecho, deja caer la cabeza, desde aquí, vas a dibujar tres círculos completos, con tu cabeza, empezando a relajar también, los músculos de tu rostro, deja caer al exhalar, el mentón al pecho, y cambia el sentido de la rotación, relaja entre cejos, párpados, y mandíbula, voy viendo con una sonrisa, dibujando esta sonrisa, vas a iluminar, no solo tu rostro, sino que vas a enviar a tu cerebro un mensaje, que está todo bien, no hay por qué luchar, no hay por qué huir, en la próxima inhalación, vas a elevar de vuelta, tus brazos, mano izquierda a la tierra, vas a observar, la palma de tu mano derecha, la vas a elevar al cielo, alarga bien, tu brazo al cielo, expandiendo tu costado derecho, sintiendo, cómo se expande, cómo vamos rompiendo, esta coraza, exhala, vas al otro lado, mano derecha a la tierra, mirada hacia tu mano izquierda, alarga el brazo, separando costillas, y deja caer tu brazo por encima de la cabeza, y baja, estira ahora tus piernas, siempre separando un poco tus glúteos, para mantener esta conexión con la tierra, y sentir tu presencia, activa bien tu cuerpo, sin tensiones, bajando y subiendo, con tus tobillos, dibujando círculos a un lado, círculos al otro lado, en la próxima inhalación, vas a traer la rodilla derecha al pecho, te vas a tomar por el empeine, y vas a estirar tu pierna derecha, exhala, flexiona la rodilla, inhala, suba, exhala, y en la próxima inhalación, alarga bien la columna, y abre el pecho, mantén, exhala, y estira, vamos al otro lado, trae al pecho la rodilla izquierda, te vas a tomar por el empeine, y en la próxima inhalación, y estira, observa cómo se siente este estiramiento, toma conciencia de las sensaciones de tu cuerpo, exhala, inhala, alargo, exhalo, última vez, inhalo, estiro, alarga bien la columna, abre el pecho, exhalo, exhalo, estiro, apoya tus manos, en la próxima inhalación, vas a separar tus piernas, y al exhalar rota, hacia tu lado derecho, flexionando tus rodillas, camina hacia adelante, con tus manos, para alargar la columna, y caminando hacia atrás, vas a volver al centro, donde vas a inhalar, exhala al otro lado, flexiona rodillas, y camina hacia tu costado izquierdo, observa las zonas de tensión, y en cada exhalación, empieza a relajar, camina hacia atrás, volvés al centro, inhala, exhala, y vas a llevar tus manos, a la altura de la cintura, y sube, de rodillas, inhala al centro, y subo al otro lado, y volvés al centro, aquí vas a traer las rodillas al pecho, y te vas a la postura, de cuatro apoyos, manos ancho de hombros, y rodillas ancho de caderas, vas a flexibilizar tu columna, inhalando, abre el pecho, coccix al cielo, arquea la columna, exhala, redondea columna, empuja la tierra, rechaza la tierra, mirando hacia tu ombligo, y lo vas a hacer a tu ritmo, inhala, abre el pecho, sintiendo como se expande, exhala, ajusta el ombligo, inhala, y exhala, observando como la respiración guía el movimiento, ajustando el punto del ombligo, observando como en cada inhalación se expande el pecho, y luego vas a detener el movimiento, y vas a caminar con tus manos hacia adelante, camina sin exigirte demasiado, como si quisieras conectar el espacio de tu pecho con la tierra, observa, inhala y exhala, sintiendo, esta expansión, y también las zonas de tensión, estos bloqueos, estas corazas, en la próxima inhalación, alarga el tronco, exhala, siempre la respiración guía el movimiento, apoya tus antebrazos, mirada hacia el frente, las piernas están estiradas, activas, mirada al frente, inhalo y exhalo, en la postura de la media cobra, inhala profundo, exhala, frente a la tierra, y aquí vas a estirar tu brazo derecho, a la derecha, y mano izquierda a la altura del hombro, vas a flexionar tu pierna izquierda, y lentamente, en la próxima inhalación, vas a rotar hacia tu lado derecho, apoyando la planta de tu pie izquierdo, apoyando la planta de tu pie izquierdo, observando cómo se siente esta abertura de hombro, de esta articulación, y lentamente, vas a volver al centro, y cambio, mano derecha a la altura del hombro, vas a estirar tu brazo izquierdo, vas a flexionar tu rodilla derecha, y lentamente, rota hacia tu lado izquierdo, apoya la mejilla, apoya la planta de tu pie derecho, observa las resistencias, observa las tensiones, y en cada exhalación, libera un poco más, inhala y exhala, profundo, observando cómo es la inhalación, se va de a poco rompiendo, se va mejorando, la sensación del aire que ingresa, y lentamente, vas a volver al centro, apoya tus manos, a la altura de los hombros, frente a la tierra, estira tus brazos, a los costados, y luego, hacia atrás, alarga tus brazos, hacia atrás, entrelaza tus manos, estira bien tus brazos, y en la próxima inhalación, vas a alargar el pecho, estira tus brazos, hacia arriba, hacia atrás, y respira, y respira, lentamente, vas a volver a apoyar tus manos, frente a la tierra, y en la próxima inhalación, vas a empujar la tierra, estira tus brazos, vas a volver a la postura, de cuatro apoyos, y desde allí, vas a meter deditos, y vas a proyectar, tu coccix, al cielo, en este momento, punta de pie, puedes flexionar un poco, las rodillas, para acomodar la postura, observa, como la cabeza cae, entre tus brazos, rota los hombros, hacia afuera, observa, como se alarga, tu columna, y desde aquí, vas a empezar, una caminata, estática, observa el punto del ombligo, apoya primero una planta, y luego la otra, en la próxima inhalación, camina un pasito más, con tus manos, y baja, a la postura de la plancha, mantén, observa, las sensaciones, es en tu centro, y luego, rodillas, empeine, y descansa, en la postura del niño, postura de balasana, estira tus brazos, conecta, con tu intención, relaja cintura, relaja hombros, en la próxima inhalación, volvés a la postura, de cuatro apoyos, volvés a meter deditos, y volvés, a la postura del perro, boca abajo, Adho Mukha Svanasana, aquí si podés, vas a apoyar las plantas, de tus pies, y si eso no es posible, hoy vas a, flexionar un poco, tus rodillas, tal vez, o un poco, punta de pie, lo más importante, que quede, completamente, estirada, tu columna, y en la próxima, inhalación, vas a, alargar al cielo, tu pierna derecha, y lentamente, vas a atraer, la rodilla flexionada, al pecho, y desde aquí, el pie derecho, entre tus manos, rota la punta, del pie izquierdo, de manera, que el arco, del pie izquierdo, esté en línea, con el talón derecho, y desde aquí, vas a, alargar el tronco, arriba, vas a, juntar las palmas, de tus manos, bajando un poco más, con tu pierna, de la izquierda, de la pierna, que está atrás, para alinear bien, el cuerpo, encuadra, tus caderas, observa las sensaciones, de tus pies, el contacto con la tierra, como se va, arraizando tu cuerpo, como se hace, estable, alarga tus brazos, al cielo, exhala, baja tus brazos, por los costados, y vas a, rotar, la puntita, del pie izquierdo, y volvés a, inhalar, alargo los brazos, el cielo, exhalo, bajo las manos, a la tierra, miro al frente, inhalo, expando el pecho, exhalo, rodilla, y empeina, en la próxima inhalación, alargo bien, los brazos, el cielo, me lleno de aire, exhalo, y empujo el aire, y lo vamos a hacer activo, inhalo, me expando, exhalo, vas a inhalar, te vas a llenar de energía, sintiendo como se expande, tu pecho, y al exhalar, deja, todo, afuera, inhalo una vez más, y al exhalar, vuelvo a, bajar las manos, a la tierra, metemos, deditos, del pie izquierdo, estiro, y vuelvo a estirar, la pierna derecha, atrás, volviendo a la postura, del perro, boca abajo, y vamos al otro lado, vamos a, inhalar, inhala, estira tu pierna derecha, arriba y atrás, al exhalar, rodilla izquierda, a la altura del pecho, y desde aquí, ajustando bien tu centro, el pie izquierdo, entre tus manos, rota la punta, del pie derecho, de manera que el arco, del pie derecho, esté en línea ahora, con el, el talón izquierdo, y, sube, alarga el tronco, en la inhalación, alarga bien el tronco, y luego, junta la palma de tus manos, mirada al cielo, ajusta bien, hace todos los ajustes necesarios, sintiendo la tierra, sintiendo la fuerza en tus piernas, y sintiendo sobre todo como se expande el pecho, como, 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 estás creando espacio, exhala, baja tus manos, baja tus brazos, puntita del pie, derecho, sintiendo la fuerza en tus piernas, vas a, inhalar, alargo al cielo, exhalo, bajo, en la postura del corredor, ahí vas a bajar un poco más, con tus caderas, sintiendo como vas liberando tensiones, exhala, rodilla, la tierra estén en el peine, inhalo, alargo los brazos al cielo, y exhalo, inhalo, expando, arcando un poco la columna hacia atrás, exhalo, inhalo, y exhalo, última vez, baja tus manos a la tierra, mete deditos de tu pierna, de tu pie derecho, estiga, pierna, izquierda, atrás, punta de pie, inhala profundo, y al exhalar, rodillas, a la tierra, en la próxima inhalación, separa tu pierna derecha, a tu costado derecho, camina hacia atrás, alarga el tronco y la inhalación, mano derecha, a la rodilla derecha, alarga tu brazo derecho, izquierdo arriba y atrás, bajando hacia tu talón, izquierdo, alarga ahora el brazo derecho, arriba, y exhala, y exhala, medio círculo hacia adelante, mano derecha, rodilla derecha, y brazo izquierdo por encima de la cabeza, exhala, y exhala, vuelvo al centro, apoya las dos manos, y vuelve, la rodilla derecha, al lado de la izquierda, inhala, estira, a un costado, tu pierna izquierda, camina hacia atrás, y endereza el tronco, mano izquierda, la rodilla, y brazo derecho, arriba, alarga, exhala, mano derecha, al talón, derecha, alarga, alarga, el brazo izquierdo al cielo, y exhala, medio círculo hacia adelante, mano derecha de vuelta, a la rodilla, y brazo izquierdo por encima de la cabeza, y aquí siento como se separan las costillas, siento como se expanden los costados, siento como se va rompiendo, esta coraza, observo las sensaciones del cuerpo, y exhalo, bajo, apoya tus manos, y volviendo, a apoyar las dos rodillas, vas a, separar, un poco más, las rodillas, y lentamente te vas a sentar, si podés, dejando atrás, tus tobillos, y desde aquí, lo voy a colocar un poco más, en el centro, desde aquí, vamos a apoyar antebrazos, y siento como se va abriendo, y expandiendo, el pecho, en cada inhalación, y quien pueda, baja un poco más, observando este estiramiento, y por sobre todo, la expansión, del pecho, al inhalar, y exhalar, y exhalar, volvemos a, enderezarnos, en la próxima inhalación, lentamente, desarmamos, así como armamos, manos, a la tierra, te vas a sentar, vas a estirar, tus piernas, conecta bien, con la tierra, desde tus isquiones, en la próxima inhalación, pierna, derecha, al pecho, y vas a cruzar, con tu pie, derecho, por encima, de la pierna izquierda, mano derecha, aquí, mano izquierda, a la, a la rodilla, y brazo derecho, arriba, largo, a largo, y exhalo, bajo, mano derecha, por atrás de la columna, mirada, hacia el hombro derecho, y aquí, observo, llevo la conciencia, a la zona de la torsión, y respiro, sintiendo como se expande el pecho, como haciendo palanca, puedo avanzar un poco más, sin exigirme demasiado, y lentamente, así como armamos, vamos a desarmar, inhalo, alargo, brazo derecho, exhalo, bajo, mano izquierda, y pierna, cambio al otro lado, inhala, flexiona tu pierna izquierda, mantén, los isquiones, bien enraizados, la columna erguida, el pie derecho, pasa por el izquierdo, pasa por encima, de la pierna derecha, mano derecha, rodilla izquierda, alarga el brazo izquierdo, arriba al cielo, alarga, alarga, sintiendo como se separan, tus vértebras, sintiendo como se expande el pecho, las costillas, exhala, brazo izquierdo, hacia atrás, mirada hacia atrás, y la mano derecha, hace palanca, y si puedo, profundizo la torsión, y volvemos arriba, inhalo, exhalo, mano derecha, estira tu pierna izquierda, y te vas a sentar, en una postura cómoda, ahora, primero, enfrenta la planta de tus pies, subiendo y bajando, subiendo y bajando, al inhalar subo, al exhalar bajo, subiendo, subiendo, subiendo también, cómo va, aflojando la zona de la ingle, caderas, ahora, estira tus piernas, alarga los brazos al cielo, alarga bien el tronco, y al exhalar, desde tu cintura, vas a bajar, como si quisiera tomarte, por la planta de tus pies, deja caer la cabeza, al exhalar, y en cada exhalación, observa cómo podés bajar, un poco más, y una vez, que esté estable, vas a apoyar tus manos, frente a las rodillas, vas a descansar, en esta postura, de interiorización, de los sentidos, de relajación, yendo un poco más, hacia adentro, y lentamente, en la próxima inhalación, vas a alargar el tronco, te vas a sentar, ahora sí, en una postura cómoda, donde vamos a, ir cerrando la práctica, con una técnica de pranayama, que, algo más, que una técnica de respiración, que es una técnica de control, y expansión de la energía, ahí vamos a observar, la expansión, de la energía, en el centro del corazón, en nuestros pulmones, así que vamos a ver, vamos a empezar, a inhalar, en cuatro tiempos, llenando los pulmones, y exhala, en cuatro tiempos, vaciando completamente, tus pulmones, lo vamos a hacer una vez más, inhala, en cuatro, expande, pie en tu pecho, exhala, en cuatro, ajustando el punto del ombligo, cuando termines, para vaciar completamente, tus pulmones, y ahora le vamos a aplicar, las retenciones, a esta primera, etapa de la respiración, que la inhalación, vas a inhalar, en cuatro tiempos, cuatro tiempos, y le vas a aplicar, la retención, vas a retener el aire, en cuatro tiempos, observando, observando, cómo se siente, mantener los pulmones, lleno de, aire, de energía, exhala, en cuatro tiempos, reteniendo, con pulmones vacíos, en cuatro tiempos, en cuatro tiempos, y lo vas a hacer, a tu ritmo, sintiendo, cómo se expande, lentamente, tu pecho, cómo se llena de aire, de energía, cómo tu energía individual, se va funcionando, con la energía universal, exhala, exhala, en cuatro tiempos, y cuando estés, con los pulmones vacíos, observa, cómo vas a soltar, junto con el aire, el ego, cómo vas a soltar, las emociones negativas, y luego deja, la respiración libre, volvés a la respiración libre, respiraciones completas, y libres, y para cerrar la práctica, te traje, para compartir, un fragmento, del guerrero, de la armadura oxidada, es muy importante, que escuches bien, porque es un diálogo, un diálogo, entre el caballero, y el mago Merlí, dice el caballero, una vez, me dijisteis, que me había puesto, esta armadura, porque tenía miedo, y no es, eso verdad, respondió Merlín, no, la llevaba, para protegerme, cuando iba a la batalla, y temías, que te hirieran de gravedad, o que te mataran, anerió Merlín, acaso no le teme todo el mundo, Merlín negó con la cabeza, y que nos dijo, que tenías que ir a la batalla, tenía que demostrar, que era un caballero bueno, generoso y amoroso, y si realmente, erais bueno, generoso y amoroso, porque teníais, que demostrarlo, preguntó Merlín, y con eso, te dejo, te dejo a la relajación, te dejo, en la postura, de esa básana, te vas a estirar, te vas a tumbar, en el mar, vas a estirar, tus piernas, vas a separarla un poco, vas a permitir, que la puntita de tus pies, se abran a los costados, separa tus brazos, palmas al cielo, vas a retraer el mentón, y deja, unos minutos, tomate estos minutos, para observar los beneficios de la práctica, yo te voy a dejar, en esta relajación, espero, que la hayas disfrutado, y te veo la próxima vez. Gracias. Gracias. ¡Gracias!